hola os voy a enseñar mi nueva herramienta de psicólogo sofisticada se llama una laya esto es ideal para los días que estás triste que no sabes qué hacer con tu vida que los vestos negros es muy sencillo este psicólogo es nada más que hincar y mover ese amarillo que se vea como hincamos nos subimos encima para penetrar bien y esta es la forma de labrar de los pobres los que no tenemos máquina automática volvemos a hincar nos volvemos a subir encima así se va haciendo el labrado que se hacía antiguamente se ve bien como se ahonda se vea bien como hace fuerza ya digo que se vea para cuando estás depresado para quitar depresado de hecho mirad estamos en octubre noviembre ya no sé tú debes hacer un par de grados ahí fuera por ahí un pingüino que atestigua la temperatura y veis que estoy en manga corta estoy dando es decir esto ideal para quitar la depresión y es muy sencillo nada más que hincar desuve profundiza y venga repetimos y en cada se sube como haciendo surf hola profundiza venga tengo vecinos echándome estiércol también se haga en la peli y volvemos a repetir Mario esto es lo importante no enfoca al vecino no me estoy enfocando eh pisar profundizamos y esta es la forma de labrar vete para acá que se vea esto bien Mario lleva dos minutos bueno vete para acá que se vea esto bien ¿se ve bien esto que se va labrando? que si que lo vean por si alguno está depres que venga aquí le pido cita con este psicólogo y como siempre hincar profundizar y para esto esto en combinación con el azahón de mi abuelo Poli te comes el mundo con pata ¿me puedo ir ya? no espera que ya acabamos vamos a enseñarles las coles ven ven para acá ya acabando el vídeo que el niño se quiere marchar quiero mostraros las coles que venga ven para acá cole eh que enseñando lo que has hecho ah vale dale para que veas que coles más bonitas que coliflores estos son pimientos Mario esos son las coles no se papá coliflores brócoli despacito que se vea bien pues hala si alguno se aburre aquí tenemos cita con el psicólogo adiós corta ya ok adiós